¡Suscríbete! Estamos con Ángelo Diamantidis, que es el director de una escuela primaria de Eresa, en Grecia. Y bueno, pues le voy a hacer dos preguntas a ver qué nos dicen. Ángelo, dime una cosa que te gusta y una cosa que no te gusta sobre la educación en Grecia. Una cosa que no me gusta es que la mayoría de los niños de Grecia, especialmente con las familias, tienen que pagar mucho dinero para las lecciones extra, para las lecciones privadas, porque la escuela de Grecia es muy difícil, especialmente en Lycia. Y no tienen ganas en la escuela, así que los padres tienen que pagar más dinero para los tutores privados. La única cosa que me gusta es que tenemos el 25% de nuestro tiempo. Es libre de hacer lo que queramos hacer en la escuela. ¡Suscríbete! ¡Van a ver las bicicletas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Oh, ticking. No, no, no! ¡No, no! Oye, ¿qué tal? ¿Están despiertos o dormidos? Están bien, están emocionados. Ah, por aquí también, muy contentos. Os iba a decir que estamos en una ciudad que se llama Edesa, no sé si lo sabéis. No lo sabía. Y está al norte de Grecia y es la zona donde empezó Alejandro Magno a hacer todo su imperio. Así que es un sitio bastante importante. ¿Cuál es la más alta montaña en Grecia? ¡Bravo, Olímpos! ¡Bien, ya! ¡Yes, Olímpos! ¿Cuál es la población de la España? ¿Cuál es la población de la España? ¿Cuál es la población de la España? ¿Para qué es la población de la España? ¿Cuántos gente de la España? ¡Sí, sí! ¡No puedo, ya puedo ser la población de la España! ¡Eh, 45 millones! ¡Sí! ¿Qué? Es muy lindo. Es muy lindo. Gracias, señor. ¡Vamos! ¿Sale capital de la Cresc? ¡Vamos! ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! Atena. ¡Gracias! ¿Vale? Ok, las más importantes de la ciudad. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vallorga! ¡Vallorga! ¡Valorga! ¿Vale? 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 ¡Vallorga! 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 ¡Nosotros! ¡Llampingo! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Pie hielas! ¡Pilella! ¡Ah, no, no! ¡Pilella! 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 ¿Qué es Gris? ¿Qué es Gris? ¿Y qué es lo que se ha dado? Creo que uno de los resultados es conocido por los primeros candidatos. ¿Es correcto? Real Madrid o Atlético Madrid? Pero... Todo el Real Madrid en el último uno, el Atlético... ¡Ah!, todos en Real Madrid... ¿Qué? Este chico es Atlético, el único que está aquí. ¿Puedes ser Atlético? ¡No! Aquí le gusta el Atlético, ¿eh? Aquí le gusta el Atlético. ¿Es real? Es real, pero aquí solo. ¿Te filmas con el Atlético? ¿Qué es eso? ¡Presa, comencemos! ¡Presa! 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 ¿Qué es lo que tú ya escuché? ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!